Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al segundo vídeo y después de unos cuantos días seguimos con este 2K Showcase de Jeff Hardy que a su vez está llegando a su fin únicamente nos queda este combate, otro más y un tercer combate que será sorpresa como dije amigos, mi objetivo en esta serie es conseguir todos los títulos que hicieron Gran Slam Champion a Jeff Hardy y nos falta uno que consiguió hasta en 7 veces en compañía de su hermano Matt pero vamos a traer una de las noches más especiales que yo he visto, el regreso de los Hardy Boys en Gran Semenia 33 nos vamos amigos hasta el año 2017 la verdad que fue una sorpresa increíble verlos aparecer con la introducción del New Day pero de eso hablaremos ahora mismo, antes os quería pedir chicos que al igual que os portasteis muy bien de verdad que os debo una disculpa, en el anterior vídeo de esta serie llegasteis a los 500 likes en menos de 24 horas se hizo una auténtica salvajada y yo os dije que esta serie se subiría en un periodo de 1 o 2 días pero se me ha juntado Fastlane, he tenido que preparar simulaciones, la previa, un par de directos y la verdad no había sitio para otro tipo de vídeos que no fueran en relación con Fastlane si para este episodio llegáis a los 500 likes os prometo de mi palabra de mi corazón que no en 2 días sino mañana tenéis el siguiente capítulo del 2K Showcase de Jeff Hardy y como en todos los vídeos de esta serie vamos a hablar un poquito, vamos a poner imágenes reales de como todo sucedió nos vamos como digo hasta la Semenia 33 el año 2017 donde había una triple amenaza tag team por los campeonatos por pareja de Raw donde estaban The Club, Cal Anderson y Luke Gallows, teníamos a Enzo Amor y Big Cash y teníamos a Seamus y Cesaro que luchaban como digo por esos títulos por pareja aparecieron los chicos del New Day, Biggie Coffee y Cyberwoods que parece ser que tenían algo que decir eran los anfitriones esa noche de WrestleMania 33 y comunicaban a todo el público que el combate iba a pasar de ser una triple amenaza ladder a ser un fatal 4-win combate de 4 esquinas e hicieron aparecer a los Hardy Boys que regresaban al WWE después de un porrón de años estuvieron en TNA y la verdad no sé que más fue de ellos pero a mí me pilló por sorpresa y es algo que agradezco ¿no? últimamente en los últimos años con la herramienta de internet prácticamente te enteras de todo lo que va a pasar en WWE y yo la verdad eso de los Hardy pues mira fui inocente y no era consciente de que iba a suceder así que bueno me pilló por sorpresa y al ser mi tag team favorito de la historia vamos me volvió loco y fue de lo más interesante de ese evento con la Semenia 33 el combate tampoco iba a ser excesivamente largo iba a poner fin el match con una maniobra de Jeff Hardy brutal subido en lo alto de la ladder y partiendo la de Cesaro también haciendo daño a Seamus la idea principal era partir las dos pero sobre todo impactó en la de Cesaro que es lo que yo he intentado recrear en este combate amigos ¿vale? no la he podido recrear al 100% ya que el juego no te deja saltar en la posición que está Jeff Hardy tienes que colocar una escalera desde dentro así que ha sido el único método para hacerlo tampoco me dejó hacer un remate es decir el Swanton Bomb cuando Cesaro está tumbado en la ladder no lo sé os invito a vosotros a que lo comprobéis ya que lo he hecho en varias ocasiones y después de que Jeff Hardy dejase KO a The Bar los últimos miembros en pie Matt Hardy se iba a encargar de agarrar esos títulos y celebrarlo con su hermano para convertirse de nuevo por séptima ocasión en Tag Team Champions así que ahora nos toca irnos a la consola para revivir este mágico momento de la Semina 33 si no lo habéis visto os recomiendo que veáis el combate real pero de momento os dejo con el gameplay let's go vamos a cumplir los objetivos y vamos a coronarnos por primera vez aunque ahí sea la séptima ¿no? pero por primera vez en este 2K Showcase campeones por pareja y seguir sumando títulos con nuestro protagonista con Jeff Hardy espero que os guste ¡Oh my! ¡Oh my! ¡You gotta be kidding me! ¡Things are about to be broken! ¡Team Extreme! ¡Is back! ¡I've got to check! ¡The Hardy Boys are here! ¡I've got goosebumps! ¡You gotta be kidding me! ¡You gotta be kidding me! ¡I am always! ¡I am completely in shock right now! ¡This is unbelievable! Matt and Jeff Hardy help innovate the ladder match make it what it is today! Ya estamos todos en el ring chicos esto que da comienzo Jeff Hardy que se empareja con Enzo Amor y ya veis en pantalla el primer objetivo que será aplicar un twist of fate a quien sea a cualquiera de ellos tengo que adelantarme antes de que me lo digáis en comentarios y es que realmente me ha resultado un trabajo increíble buscar atuendos y la verdad no ha tenido resultado el de Jeff Hardy y Matt Hardy si son exactamente los que llevaron esa noche pero Enzo Amor por ejemplo es un luchador que no está por lo tanto he tenido que descargar no un atuendo sino la Superstar al completo y realmente buenas creaciones habían pocas y ninguna era ni buena ni mala el atuendo que llevó en Grashemania 33 lo mismo con Big Cash son Superstar que ya no están en el juego porque directamente ya no están en WWE por cierto si Musel acaba de ir la pinza va a levantar ya LukaLoss con todo luego The Par no son exactamente los que llevaron y The Caranderson y LukaLoss tampoco hay los únicos que habían en la comunidad es los de Matt y Jeff es algo que no tengo por qué excusarme porque realmente no depende de mí es que si no están no puedo hacer aparecer por arte de magia pero que lo sepáis chicos que realmente intentéis separar la realidad con lo que yo puedo hacer con un videojuego siendo un usuario y no 2K vale chicos así que ahora sí vamos con cosas guay vamos con cosas buenas vamos a centraros en el combate que promete ser caótico y realmente complicado Seguimos ahí donde le caña en Zamor y vemos a Matt Hardy sufriendo así que vamos a echarle una mano primero pasando por Big Cash bueno no sé si lo vamos a poder levantar pues sí Joe Hardy que sacó fuerzas de la nada y este combate ya os digo que lo recuerdo perfectamente fue súper 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 emocionante ver regresar a los Hardy madre mía el salto que se acaba de marcar Jeff ahí doble patada frontal para el bueno de Samus fue increíble no sé si visteis ese WrestleMania imagino que la mayoría sí es simplemente el de hace dos añitos así que imagino que la mayoría de vosotros ya estabais adictos quiero seguir aquí gracias a WWE Matt Hardy que por cierto ahora está a tope de power y Cesaro va a ser nuestro objetivo hoy así que más vale castigarle duro porque va a ser nuestro objetivo con el que vamos a partir la escalera con su cuerpo encima habéis visto en imágenes que en el combate real Jeff Hardy colocó bueno no lo colocó él fue Devar que bueno Devar entre Devar y The Club colocaron a Samus y Cesaro en esas ladders vale pero solo partió el cuerpo de bueno el cuerpo no pobrecillo la escalera donde se encontraba Cesaro así que lo hemos hecho de esa manera en el juego pues hay muchísimas limitaciones para hacer esta simulación chicos desde los atuendos desde que no te deja saltar si tú pones la escalera en el ringside no puedes subirte a lo alto y saltar cuando el tío está tumbado en puente vale tampoco te deja hacer remate o sea lo ideal hubiese sido hacer la Phantom Bomb pero no te lo permite el juego tampoco podemos poner dos escaleras de lado paralelas en puente aquí en esta zona vale chicos así que son cosas que el juego te limita pero bueno sin más vamos a poner la escalera a ver si me deja ahí está la puso o la sacó no yo no quiero una maldita silla a ver espérate que Cesaro viene a interrumpirnos Cesaro vente conmigo vale no salió demasiado bien eso nos vamos a salir y Enzo Amor que se dirige también a por nosotros recordar que antes de nada hay que aplicar ese twist of fate para avanzar en los objetivos chicos vale pues creo que va a ser Cesaro el que va a recibir ese twist of fate no en serio Vicash quien te ha llamado a ti quien te ha llamado y no te quiere nadie amigo tío déjame aplicarle el maldito personal pues mira te lo vas a llevar tú no vamos vamos a por Cesaro a ver Cesaro colócate puedes mirar a Cesaro Jeff gracias no me digas que hemos perdido el personal no me digas que hemos perdido el personal por el maldito Vicash tío creo que hemos cargado el remate tío pues nada vamos a volver a cargar el personal pero antes vamos a buscar la Swanton Bomb nada tampoco llega hoy hoy no sale nada en este episodio no sale nada hay capítulos que sale todo tal cual o sea va cayendo los objetivos sale todo muy fácil este capítulo es un auténtico desafío no nos sale absolutamente nada estamos encallados hay que remontar sí o sí a ver Semus espérate quédate ahí Semus Semus quédate ahí toma toma y para abajo perfecto venga a LukaLos también para ti no a LukaLos LukaLos cambia a LukaLos corre que viene con la ladder perfecto le vamos a golpear con ella a Matt Hardy ahora sufriendo con el pobre Vicash deberíamos echarle un cable tal vez así que vamos a por Vicash no y Vicash sube justo si ya os digo hoy no sale absolutamente nada esto puede quedar bastante bastante épico vamos a ver quieres poner a Semus de objetivo venga Swanton Bomb es una pasada chicos hoy estamos gafados joder vuelvo a tener de una vez por todas el personal LukaLos pórtate bien quiero aplicártelo y cumplir ese primer objetivo por fin Twist of Fate para LukaLos y como veis en pantalla no 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 Enzo no partas esa escalera porque esa escalera tiene mi nombre tenemos que colocar encima en la escalera a Cesaro pero bueno tampoco la cosa es que Seamus gane y tampoco Enzo Amor donde está Cesaro hay que localizarlo pero yo no puedo estar por todo tengo que cumplir un objetivo y Enzo Amor está agarrando el título si Vicash encima al que tengo que coger o sea somos 8 y justo coges al que yo me tengo que llevar encima de la ladder que viene todo sale vamos perfecto tenemos aquí a Cesaro chicos solo hay que subirlo encima de la ladder ahí está lo subimos con el joystick derecho perfecto lo tenemos aquí activamos Cinematicas vamos a terminar esto ¡Gracias! 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 y con este maravilloso final y todo cumplido nos despedimos yo soy Rolso este ha sido el capítulo 6 del 2 Cashewcase customizado de Jeff Hardy gracias por verlo espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos donde siempre aquí en el canal de WWE gameplays noticias todo relacionado en español hasta la próxima un abrazo os quiero ¡Chao! ¡Gracias!